La gente se está volviendo loca, que si pirata entramos en long, pirata entramos en short, ¿qué podemos hacer? Así que si estás dudando sobre si deberías entrar en long o en short, en el punto en el que estamos ahora, presta mucha atención porque voy a dar datos muy importantes que te van a dar claridad sobre qué es lo que deberías hacer con el precio de Bitcoin a día de hoy. Muy buenas a todos, aquí el Pirateo, estamos a día miércoles 11 de enero y como podéis ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporalidad de 4 horas, precio actual, 17.560 dólares aproximadamente. Vamos ya con el análisis del día de hoy. Bien, hace unos días estábamos hablando sobre cómo esta mechita no significaba que fuéramos a caer hasta el inframundo, que podía ser simplemente un retroceso y en efecto lo fue y la pena es que no llegamos a tocar los 15.000 porque era zona de reentradas para aquellos de vosotros que no estabais en long todavía. Yo por suerte y muchos miembros de mi comunidad decidimos incorporarnos a este movimiento aquí abajo a pesar de que cometimos muchos de nosotros, incluido yo, el error de querernos salir del long en este punto para aprovechar un mechazo y reincorporarnos más abajo. Esto acabó no ocurriendo, subimos el domingo, cosa que no tiene precedente y no había ocurrido antes, pero acabamos subiendo el domingo y decidimos reincorporarnos el lunes, martes, ¿vale? Así que estamos desde este punto en long y para aquellos de vosotros que estéis buscando reincorporaros en long en algún momento, recomiendo que tengáis paciencia. Tenéis que entender que en el trading tenéis que elegir los trades que más os favorecen, no querer incorporaros a todos, ¿vale? Porque hay trades que simplemente no están hechos para vosotros o que parece que tenéis que arriesgaros demasiado. Entender que el trading es una práctica que conlleva paciencia, tenéis que esperar el movimiento adecuado y tenéis que intentar minimizar también al máximo los riesgos. Y efectivamente entrar a partir de donde estamos ahora, entrar aquí, por ejemplo, o entrar en este pequeño retroceso que tuvimos, entrar en esos puntos, a pesar de que sí, ahora ha subido, conlleva mucho riesgo, en esencia porque tenemos que colocar stop loss muy cortos, que podrían echarnos con mucha facilidad los market makers, o simplemente con un poco de manipulación de mercado, o demasiado largos, cosa que hace que nuestro take profit tenga que estar muy arriba, lugar al que el precio quizás no llegue. Por tanto, reentradas a mitad de camino, que ahora ciertamente estamos a mitad de camino del target, que está aquí arriba, la zona de la caca, la podemos ver ahí. Definitivamente es mucho más atractivo entrar por aquí abajito, que tenemos un stop loss bastante corto en comparación a todo el tramo que podemos recorrer de forma alcista, sin embargo, ahora donde estamos la verdad es que no es tan apetecible. Así que, si no te has incorporado en long todavía, no sufras, habrá más oportunidades, también habrá oportunidades de entrar en short, en el futuro seguramente cara a la penúltima semana de enero, así que no sufras, simplemente este long no has podido aprovecharlo, cuando lo comenté de entrar en long aquí, por el motivo que sea, o no conocías mi canal, o no estabas de acuerdo conmigo, o lo que sea, decidiste no entrar, y ahora simplemente ves como el precio se desarrolla, se ha ido sin ti, pero no te preocupes, porque Simi también se ha ido muchas veces, cuando esto estaba cayendo así con fuerza, yo no me incorporé en este short, y no pasa nada, porque luego más adelante me incorporé en el long. No pasa nada, ¿vale? Si pierdes una oportunidad, no hay que preocuparse, porque hay muchas más después de esa, ¿vale? Así que, que no os entre ansiedad. Dicho esto, os estaréis preguntando, pirata, entonces entramos en short, entramos en long, ¿qué podemos hacer para aquellos de nosotros que estamos esperando una oportunidad? Que estamos esperando operar de nuevo. La verdad es que operar en short no me gusta nada, porque si nos fijamos en el monitor, más abajo, las oportunidades que nos da, o las señales que nos da de entrar en short, la verdad es que son muy poco fiables, porque a pesar de que se gira la baja el monitor, el precio sigue desarrollándose al alza, así que no recomendaría buscar ningún tipo de operación en short, por lo menos de momento, hasta que no lleguemos a los 17.800, 18.000, potencialmente 18.500, que son las zonas más claras que veo de abrir shorts en contra del movimiento alcista, hasta que no lleguemos a esas zonas, la verdad es que no estaría recomendando ningún tipo de operación en short. Definitivamente aquí recomendé no entrar, porque simplemente era un trade muy malo, aquí el trade tenía un poquito de mejor aspecto, pero aún así dije, no me gusta mucho, porque bueno, en esencia está superando en contra del gráfico diario, así que no lo haría, pero la esperanza para aquellos de vosotros que no estáis en long todavía, es que el precio acabe desarrollándose a la baja, se gira a la baja del monitor, se desarrolle finalmente para formar un valle rojo, y nos dé entrada en los 17.000, que creo que es la zona de soporte más importante o más relevante, en este tramo que estamos recorriendo ahora mismo, ¿vale? Así que hasta que no bajemos a los 17.000, yo no me adelantaría a buscar operaciones en long, porque si abres un long aquí y el precio acaba retrocediendo, te comes... Bueno, te estarías jodido, estarías atrapado en ese long. Y si decides no abrir y baja, estás en una situación genial, y si decides abrir short, como podrías haberlo abierto aquí, por ejemplo, para ir a buscar la zona de los 17 y sigue subiendo, también te ves atrapado. Así que en definitiva, shorts son muy mala idea, y longs también son bastante preocupantes si los haces de forma anticipada en este momento, ¿vale? Así que yo tendría paciencia y esperaría a tener la oportunidad adecuada, que por cierto, os la estaría comentando en un vídeo o en un directo de este canal. Así que asegúrate de darle like y suscribirte, y también de darle clic a la campanita para que te notifique cuando estoy en directo. En cuanto al gráfico diario, presta mucha atención a este segmento del vídeo, porque voy a hablar sobre un concepto muy importante, que todos sabéis, pero a veces la gente obvia y como que se olvida de ello. Y es que el mercado se mueve en empujes y retrocesos. Y en este punto de aquí hace bastante tiempo que no hemos tenido ningún retroceso, y eso significa que cada vez es más y más probable que lo haya, ¿vale? El precio de cualquier activo digital, ya sea en el mercado tradicional o en el mercado cripto, se mueve por ondas de impulso y ondas de retroceso, y estas ondas de impulso y retroceso van por tiempo, no por fuerza ni por recorrido. Por ejemplo, aquí vemos que tuvimos muchísimo más recorrido que el que estamos teniendo aquí, pero el recorrido fue mucho menos tiempo. Por tanto, sí que podemos recorrer grandes cantidades o grandes porcentajes en cuanto a precio, sin embargo, que no haya ningún tipo de problema en seguir desarrollándonos en esa dirección, porque no ha pasado muchísimo tiempo. Tienes que entender que las ondas de impulso y de retroceso van un poquito más limitadas por el tiempo, y no tanto por el recorrido porcentual del precio. Entonces, en este punto de aquí podemos ver que a pesar de que caímos muchísimo precio, tuvimos tiempo de sobra para recorrer ese tramo y no hubo ningún tipo de problema. Hubo un impulso y luego estamos haciendo ahora un retroceso aquí en este punto, y luego otro impulsito pequeño. Hay que entender que por tiempo estuvimos perfecto, pero ¿qué pasa con lo que estamos haciendo ahora? El precio de Bitcoin está subiendo con mucho tiempo. Ya llevamos 10 días, 11 días prácticamente, desde el día 1 de enero, desde el comienzo de este año, hemos estado subiendo sin parar. Y si bien es cierto que hemos tenido una velita o dos velitas, sabemos que en este canal no operamos velas. Una vela roja no es un retroceso, es una vela que forma parte del impulso, y que puede ser rojita, puede ser verde, puede ser amarilla, puede ser azul, pero el movimiento sigue siendo un impulso. No ha habido ningún tipo de retroceso, y por eso cuanto más nos desarrollamos al alza, más preocupado estoy por la gente que se incorpore en longa en este punto, porque todavía falta que veamos un retroceso y no lo estamos teniendo. Lo que creo que va a pasar, o lo que creo que tiene más probabilidad, es que nos moveremos hasta la zona de los 17.800, más o menos aquí por donde está la media, y cuando lleguemos a este punto, empezará a haber un retroceso hasta los 17.000 aproximadamente, y no será una vela como la tuvimos aquí, serán varias velas, rojas y verdes, pero que tendrán una tendencia, un desarrollo hacia abajo. Aquí podemos ver que por muchas velas rojas que haya, el caminito que sigue el precio es para arriba, y tenemos que ver como hay un tramo de 4 o 5 días, donde el precio se mueve de forma para abajo, así, lateralmente para abajo, un caminito para abajo, eso va a ser un retroceso. Esto que tenemos aquí atrás, eso sí que es un retroceso, esto es un impulso, y aquí es cambio en tendencia, impulso, retroceso, pero podemos ver que lo que está pasando ahora, no hay ningún tipo de retroceso en ningún momento, y ya va siendo hora. Así que mucho cuidadito con los que estén buscando longs ahora, porque podrías agarrarte los dedos. Dicho esto, tener en cuenta que todavía tenemos desarrollo en el monitor, así que en teoría deberíamos seguir desarrollándonos al alza, hasta donde lleguemos. Yo personalmente creo que encontraremos resistencia donde cerró la vela martillo que tenemos un poquito más atrás, en los 17.800 aproximadamente, creo que tenemos un tipo de resistencia aquí. Mechazo por la parte alta y empezaremos a desarrollarnos a la baja, hacia la zona de los 17.000, creo que es lo más probable, pero también sin ningún tipo de problema, podríamos destruir, aniquilar completamente esta zona de resistencia, irnos a buscar la caca allá por los 18.400, 18.500, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto lo iremos viendo seguramente a final de esta semana. Para el final de esta semana sabremos cuál es la resistencia, sabremos dónde estaremos, sabemos si vamos a seguir subiendo o seguiremos cayendo, lo veremos el domingo, seguramente lo tendremos mucho más claro, pero hoy todavía estamos a miércoles, así que hay que tener de nuevo, lo que siempre suelo decir, paciencia, para ver cómo se desarrolla el precio en los próximos días. Y bueno camarada, si te ha servido la información de este vídeo, recuerda que puedes registrarte en BingX para apoyar al canal, es el exchange que utilizo yo, y lo recomiendo muchísimo, y para no irte solamente tienes que clicar en este botoncito que tienes por aquí abajo, sin nada más que a día me despido, también un saludo camarada, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!